Siendo el día 11 de diciembre del 2016, exactamente las 6 de la mañana con 50 minutos aquí en Urucha, sector del Perú. Nos encontramos una vez más revisando este video y demostrando las evidencias donde aquí se ha hecho una reunión por la palabra. Un hermano, él es el dueño de la habitación, de la casa, entonces nos ha invitado para este lugar donde la palabra se ha dado en efecto. Entonces, hacer unas tomas de las avenidas, del sitio físico mismo de los terrenos, de las avenidas de aquí. Este pequeño aquí ya amaneció aquí afuera, pero está bien asegurado. Las casitas son de adobe de aquí. En esta avenida es donde se hizo los cultos. Aquí el siguiente vehículo es del hermano Zenón. Aquí del hermano Irael. Y aquí al fondo está el hermano Dante y el hermano del Perú también. Voy a acercarme un poquito más. Bueno, estamos realizando un video y queremos que usted nos hable un poquito de qué le pareció aquí su casita y la bienvenida. Aquí es el hermano, el protagonista de este programa que se ha realizado. ¿Qué nos puede decir hermano? ¿Su nombre es? Mi nombre es Henry Guaman López. En primer lugar, que el Señor lo bendiga, mi precioso hermano. Gracias hermano. Damos las gracias al Señor de traerlo a este lugar de parte del Señor. Bueno, fue la oportunidad de conocernos allá en Milagro y el deseo fue de tenerlos a toda la congregación acá. Pero no vinieron todos, la próxima vendrán todos. Pero damos gracias por los que han venido y por los que no han venido también que el Señor los cuide y los guarda. Bueno, el plan del Señor fue hacer la reunión bajo este techo y que no lo pensábamos, pensábamos que iba a estar solo de acá. Pero me di la sorpresa que Dios movió los pasos de muchos amigos hermanos y han sido grandemente bendecidos. Se han gozado alrededor de la palabra. Ver los niños, como la monstrua los atrapaba y ya ellos movían sus manos, sus pies, todo lo hacían para el Señor y eso nos alegró tanto y eso nos anima y nos reanima cada día. Bueno, damos gracias al Señor y sabemos que hoy día domingo vuelta es un domingo de resurrección. Tenemos un servicio y seguimos grandemente siendo bendecidos. Y el Señor sigue poniendo palabra en el precioso hermano y sabemos que es una fuente inagotable que está ahí en ese precioso hermano. Gracias le damos al Señor por todo ello y también damos las gracias a nuestras hermanas que están en la cocina. Damos gracias por todo eso. Una pregunta más, la palabra, es decir, lo natural y lo espiritual van en paralelo, así como usted ha avanzado en lo espiritual. También vemos que usted ha hecho ya la construcción de dos pisos más arriba, tenemos una casita de tres pisos para atender a todos los hermanos. Le agradecemos muchísimas gracias por su esfuerzo. Sabemos que Dios está en la escena con nosotros, cuando nosotros ponemos la palabra. A cada momento, a cada instante, así dijo Josué 1.8, ¿no? Nunca ya parte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche, entonces eso tenemos que penetrar acá adentro, tener en nuestro ser nosotros ya esa palabra. Sí, hermano. Tenemos que llegar a ser esa Biblia andante. Tenemos que llegar a manifestar escrituras. Como Pablo dijo, cuando ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Ya no tenerle miedo a ningún demor, hacia nada. Solamente estar los sujetos es a la roca fuerte que es Cristo, ¿no? Amén. Bueno, el deseo es seguir adelante, seguir luchando. Sabemos que no estamos solos, Cristo está con nosotros. Amén, hermano. Son milhares de ángeles que acampan alrededor. Cuánto queramos, cuánto queramos desviarnos, pero el Señor está ahí. Si queremos desviarnos, el camino va a buscarnos. Bueno, es la promesa, no hay forma como esclaviarnos. Amén, amén. Así es, mi precioso hermano. Ya, mi hermano, entonces voy a hacer una pequeña toma también en la cojina. Espero que usted sea la hermanita. Ya, muchísimas gracias, hermano. Ya, se lo bendiga, hermano. Entonces, las evidencias del acto mismo que se está realizando. Aquí vamos a acudir aquí a la cocina. Donde, aquí la hermanita. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Ya está haciendo el desayuno, hermanita. Uy, tres gallinas. Dios le bendiga, hermanita. Estoy haciendo una pequeña afirmación con la finalidad de tener una evidencia de que cómo ha sido el esfuerzo, el sacrificio de ustedes. Y nosotros vamos muy agradecidos. La palabra dice, no, de que tenemos que ser así, copartícipes en todo. Tiene que ir en paralelo lo natural y lo espiritual, ¿no? Nunca apartarse también la palabra de nuestra boca, como dijo Josué 1.8. Recuerde, nunca te apartes de tu boca este libro de la ley. Entonces, de día y de noche nosotros tenemos que estar en la palabra. ¿Qué nos dice? Unas pequeñas palabritas a los hermanos que están aquí. Y, ¿qué nos puede decir, hermanita? ¿Su nombre es? Mireida López. ¿Ya? Yo les quiero decir que están muy agradecidos con la visita de nuestros hermanos, por Cristo Jesús. Amén. Que han venido a visitarnos y nos sentimos muy orgullosos y felices y contentos. Amén, hermana. Ya, hermana. ¿Usted es hermana de sangre del hermano dueño de aquí, de la casita? Él es mi hijo. Ah, ¿su hijo es? Ah, ya, disculpe, hermana, mire. Ay, ya. Dios le bendiga, hermana. Mi hermano. Ya, entonces está ya encendida la cocina, ¿no? Para el desayuno. Sí, ya, hermano, ya está. Ya. Bendiga la cocina para el trabajo que los retos con las mujeres nos toca esto. Sí, hermanita. Ya, mi hermanita, Dios le bendiga, ¿no? Dios le bendiga. Ya, hermana, muy agradecido. Ya, gracias, igual a usted. Otro videíto por aquí. Aquí está la casa. Entonces, mira, promete el mensaje en los ungidos. El párrafo 304. Dice. Dios le bendiga, hermanitas. Una pequeña toma, no más, ¿no? En las labores de todos los días, hermanita, ¿no? Nosotros estamos agradecidos de su esfuerzo, de su sacrificio que ha hecho por nosotros. La palabra tiene que ser paralelo, ¿no? Lo natural con lo espiritual. La palabra siempre en nosotros. Y recordando de que Josué Noocho siempre dijo, no, nunca te apartes de tu boca hasta el libro del aire, día y noche. ¿Qué nos puede decir? Unas palabritas, hermanita. Dios le bendiga. Muy saciado es la alma con la palabra. Y es la bendición más grande que hay en este día. De cualquier modo que sea. Ya que uno busca el compañerismo por la palabra. De cualquier modo que sea. Y es, estamos muy agradecidos. Todos somos de verdad. Queremos tenerlos a través de la palabra. Ya, hermanita, Dios le bendiga. Cada hermanita, Dios le bendiga. Ya, ok. En nuestros días, no importa cómo creas, hermanos, pero hay que reunirnos, hay que tener compañerismo. Jesús oró que todos seamos uno. ¿Cómo vamos a apartarnos? Utilizando la Escritura de una manera pervertida. Pero hay un énfasis para este tiempo.